Estoy consciente, estoy tranquilo, hay que esperar con tranquilidad el llamado, pero yo encuentro que me encuentro bastante capacitado para estar en una selección. ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Namorano de Chile! ¡Ahí va Chile con el enorme Marcelo Salas! ¡Va a buscar a Iván! ¡Iván! 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 ¡Iván Saboroto! ¡El gol de límite! Valencia con Lucho Mussori, de nuevo la está pidiendo Iván, por acá viene Salas, Salas el pivoteo, Iván, Iván, la cabeza de Iván, ahora el tercero que va encima, el primero cayó, el segundo también, y aparece la cabeza de Iván. Hay mucha gente que me ha ayudado, pero sobre todo a mis padres, fueron parte fundamental de mi educación, sobre todo cuando era niño, ¿no? Por eso, bueno, a mí es un orgullo, esta es mi intención y voy a luchar para que los niños de mi país puedan tener una educación digna y puedan ser reputados. Muchas gracias. Pizarro y el centro, por allá está Navia abierto, muy libre Navia, Zamorano, solo Navia, Zamorano, Iván y el cabezazo, Iván y el gol, Iván, el eterno goleador, el capitán, en la primera jugada de Chile, ¿quién tenía que aparecer? Iván, Iván Zamorano, el centro de Pizarro, el cambio largo, el pivoteo de Navia, se le empezaba a picar Navia, Navia, alcanzó, Navia, ahí llega Iván, 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 Iván por tres, Iván grande, Iván enorme, Iván Zamorano, goleador de los Juegos Olímpicos, el tercero de Iván, una carrera notaria, levantó la cabeza, aparece Iván, 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 capitán, 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 Le dije, la tercera la vencida, de nuevo te iba desbordando, de nuevo te iba apareciendo, de nuevo te iba poniendo. Maldonado buscando una ayuda, Nuñez, es bueno esto, profundo para Maldonado, Maldonado con Iván, le queda Iván, 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 Iván goleador, Iván campeón, Iván olímpico, Iván medalla de bronce, el segundo de Iván, el goleador explosivo. No sirvió aquello con Stey, pero miren cómo se equivoca Antonio Carlos, hay que aprovecharlo Fabián, y apuró Fabián para el matador. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Saborano! ¡Capitán! ¡Goleador! ¡Capitán! ¡Iván! ¡Se equivocó Antonio Carlos! ¡Apuró el Tai! ¡Y apareció el goleador de siempre! ¡El hombre que lleva el gol en el pie derecho! ¡El capitán! ¡Iván Saborano! ¡Suscríbete al canal! Simplemente porque creo que he cumplido una etapa y esa etapa a partir de ahora depende únicamente de los jóvenes.